¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Olvay y este es el episodio número 25 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio pasado vimos cómo utilizar un efecto de coro y cómo se construye un coro de forma manual y ahora vamos a ver otro efecto también bastante común que se llama Flanger. El Flanger se construye de manera similar al coro, es decir, vamos a crear una copia de la señal que estamos escuchando pero no solamente vamos a desfasarlo en estéreo y en el tiempo sino que también vamos a alterar el tono y esto lo podemos ver muy fácil. Por ejemplo aquí tengo este sintetizador donde podemos escuchar es un diente de sierra y si yo pongo una segunda voz, subo el volumen, se escucha igual porque bueno lo tengo con los mismos ajustes pero si en el ajuste fino yo le cambio aquí aunque sea un solo céntimo ya podemos escuchar ese pequeño efecto y mientras más lo desafine se va a hacer más rápido y más evidente básicamente esa es pues la filosofía de cómo se crea un Flanger aunque aclaro aquí estamos reproduciendo las dos voces exactamente al mismo tiempo cada vez que yo oprimo una tecla pero si también a su vez movemos fase y cosas por el estilo vamos a también con la desafinación vamos a poder obtener todavía efectos más interesantes vamos a incluir una tercera voz le vamos a poner todavía más aquí la desafinación y más o menos eso es un efecto de Flanger pero muy bien, vamos a regresar todo a como estaba originalmente para quedarnos con el diente de sierra y vamos ahora a insertar el efecto aquí en el canal número 5 voy a insertarlo se llama Fruity Flanger, es este que tenemos acá y desde el momento en que lo ingresamos pues ya estamos escuchando ya hay algunos efectos podemos ver aquí algunos de los presets que tiene algunos son muy sutiles, otros son más agresivos por ejemplo este es el más clásico y se parece mucho a lo que acabo de mostrarles en cambio puede haber otros muy raros como estos pero bueno, vamos a regresar al predeterminado y voy a explicarles qué es lo que hace cada una de estas perillas vamos a comenzar explicando primero qué es lo que hacen las perillas de abajo para entender cuáles son las que debemos mover muy bien, primero si yo muevo todo hacia abajo no voy a escuchar absolutamente nada porque no estoy mandando ni señal original ni señal procesada si este lo subimos ahí tenemos la señal original si movemos al wet es la señal procesada que en este caso como no hay nada aquí por encima del valor determinado de cero no vamos a notar ninguna diferencia y luego tenemos este que dice cross de nueva cuenta podemos ver la señal original pues prácticamente como si no estuviera pasando nada pero bueno vamos a por ejemplo regresar otra vez al dry si yo hago algún movimiento acá puede darse cuenta de que no cambia nada el sonido porque esta es la señal original en cambio si vamos al wet podemos ver un poquito de desfase y ahí hay un poco de movimiento y luego tenemos la de cross el cross para que se entienda muy fácil es lo mismo que el wet excepto que los canales izquierdo y derecho están intercambiados vamos a ver por ejemplo si el sonido original yo lo ejecuto del lado izquierdo ahí lo estoy escuchando el wet también va a estar del lado izquierdo pero el cross va a estar invertido es bastante fácil de entender el dry es la señal original el wet es la señal procesada y el cross es la señal procesada con inversión en el campo estéreo muy bien vamos a quedarnos con los valores que nos da predeterminado si doy clic con la rueda del mouse nos pone ahí ok y me está diciendo que este es el predeterminado muy bien si ya vieron el video anterior de coro tenemos también controles muy parecidos tenemos un retraso de la señal recordemos que estamos copiando la señal y le aplicamos un retraso aquí es un retraso muy pequeño en milisegundos y el máximo de 20 milisegundos ahora no estamos notando absolutamente ningún movimiento y eso es porque el valor de depth está en cero el valor de depth lo que va a hacer es que se le va a sumar al valor de delay y va a oscilar entre el valor de delay y el de delay más depth por ejemplo si le pongo un delay de 20 y aquí digamos que no sé le voy a poner un valor de 5 aproximadamente 5 muy bien entonces va a estar oscilando entre 20 y 25 ahora de todas formas si vuelvo a oprimir la tecla no notamos diferencia porque no hay oscilación así que en rate lo que vamos a seleccionar es la velocidad en la que se va a mover desde el valor de delay hasta el valor de delay más depth así podemos ir desde cero que es estático hasta 5 hertz es decir 5 veces por segundo bastante rápido vamos a ponerlo en algo intermedio digamos medio ciclo por segundo y si queremos ahora sí poner valores intermedios vamos a hacer algo como esto si se dan cuenta ya se parece mucho a lo que vimos originalmente aquí cuando movil en la afinación por una centésima ok regresamos otra vez al flanger ahora tenemos phase el phase es simplemente para jugar con el campo estéreo lo podemos dejar aquí como viene originalmente que en este caso es al centro o lo podemos abrir luego tiene este que dice dump el dump en inglés que significa dampening es una forma de amortiguar y lo que va a hacer es amortiguar las frecuencias altas de la señal procesada de esa forma si estoy completamente hasta arriba digamos que está filtrando toda la señal procesada por eso al estar al máximo si yo lo muevo pues no voy a escuchar absolutamente ninguna diferencia esto es para algunos efectos que de repente son muy agresivos pues bueno se pueden filtrar un poco después tenemos este que dice shape el shape es la forma de onda con la que se va a mover el flanger si nosotros le ponemos completamente a la izquierda es una forma de onda senoidal es decir como esta y conforme lo vamos moviendo hacia el lado derecho se convierte en una forma de onda triangular como esta que es lo que va a pasar que cuando es una forma de onda senoidal los cambios son más suaves y cuando es una forma de onda triangular son más marcados por ejemplo si ponemos todo el rate ahí podemos notar un poco la diferencia pero se va a ver más la diferencia cuando juguemos con los siguientes controles el siguiente es feedback que significa retroalimentación es decir la señal procesada la vuelve a meter a la cadena para crear más copias y volverles a aplicar todos los parámetros mientras más lo aplique se puede volver mucho pero en verdad mucho más agresivo el efecto vamos a ver vamos a poner algo por aquí medio bajito y ahora sí vamos a mover el shape muy bien y luego tenemos este que dice invertir el feedback solamente son dos estados lo que va a hacer pues es también que el feedback lo va a convertir en una forma de espejo que va a sumarlo con lo que ya tenemos así que hay que tener cuidado cuando juguemos con este parámetro el de feedback bueno el de wet pues va a tomar y va a invertir en fase no es lo mismo este invierte en estéreo al wet este lo invierte en fase y pues con eso cubrimos prácticamente ya todos los controles y ya es posible saber ahora sí qué es lo que queremos obtener y cómo lo podemos obtener a una cosa por ejemplo si quieren hacerlo muy agresivo pueden poner el feed en 90% dejamos el dump por acá arribita y si ponemos el cross pues bueno pueden obtener ahí efectos muy marcados y pues bueno eso es lo que hace el flanguer es un efecto bastante utilizado sobre todo en algunos efectos de sonido se puede poner de forma sutil sobre algunos solistas algunos efectos como de guitarra eléctrica también y les va a dar muy buenos resultados solo se trata de experimentar un poco y pues bueno ya saben que hace cada control así que pueden ponerse a experimentar si les gustó este vídeo no olviden dejarme un comentario un like, compartirlo suscríbete si es que todavía no lo has hecho activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en el próximo episodio